Vale. En una instalación de reciclaje de barcos en Adán, la India. No puedo deciros por qué es tan importante, pero los rusos quieren capturarla y van hacia allá. Sabemos que tienen pocos recursos, así que uníos a las fuerzas especiales y detened la invasión rusa. Al transporte, soldados. ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Pierda! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Solidito asistencia médica! ¡Hemos perdido a otro! ¡Voy a ayudarte! ¡Soldado abatido! ¡Nos están atacando! ¡Uno de nuestros objetivos! ¡Han derribado a uno del equipo! ¡Sigue escondida! ¡Pero no estás asalto! ¡Casi! ¡Aquí no me la juego! ¡Hay que llegar ahí, eh! ¡Vale! 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 ¡Vale, subministro! ¡Oh, f**k! ¡Ayuda! 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 ¡Tapa la policía! Estamos asegurando Alfa II ¡Alejaos! ¡No me ayudéis! ¡No dejaré! ¡Machapu! Estamos reduciendo sus fuerzas ¡No tenemos que mantenernos movidos! ¡Me he sueltado demasiado cerca! ¡Vamos a ir! ¡Hemos perdido de aquí! ¡Seguiremos luchando en el siguiente! ¡Retroceder! ¡Correr! ¡F**k! ¡Bueno! ¡Pero me lo he cargado! ¡Tenemos que aguantar aquí! ¡Defended los objetivos tanto como podáis! ¿Esto qué es? ¡Necesitas munición! ¡No les dejéis tomar el objetivo! ¡Aguantad esto como yo que sé! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Aguanta! ¡Te puedo ayudar! ¡Necesito asistencia! ¡No! 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 ¿No puedo hacer una triple? ¿Qué está pasando? Me parece poco Cura, 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 cura Cura, cura, cura Le han dado a uno de los nuestros Objetivo eliminado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale No Ay, la mal Ok, eso no lo he visto venir Están más débiles que cuando empezamos, no os relajéis No intentes, fuera Como se salve la partida ¿Qué? ¿Cómo consigamos salvar la partida? No, fuck No No Hay que recuperarlo como sea Nah No podemos contenerlos aquí, retroceder al siguiente sector No Venga, 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 venga Hey, vehículo de asalto en el nido A 60 metros de Burn ¡Aguantad ahí! ¡Proteger este sector! ¡Caja de suministros lista! ¡Está usando un tanque a unos 60 metros de mi posición! ¡Está usando un tanque a unos 60 metros de mi posición! ¡Vale! ¡No me curen! ¡Está usando un tanque a unos 90 metros de mi posición! ¡No me curen! ¡Los rusos están atacando Charlie 2! ¡No les dejéis tomar el 11-10! ¡Charlie 1 perdido! ¡No, ya no tenemos el control! ¡Hostias! No, se ha muerto, no ha pasado nada. 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 Vale. No, se ha muerto, no ha pasado nada. 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 No, se ha muerto. No, se ha muerto, no ha pasado nada. No, se ha muerto. No, se ha muerto. No, se ha muerto. Los rusos han capturado el sector, les proceded al siguiente punto de encuentro. Hay que decir una cosa, el 2024 se viene fuerte. ¡Hostia! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Oh! Vale. Estaba arriba. ¡Tenemos que defender aquí! ¡Un enemigo abatido! ¡Administrando dosis! Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Defender este punto! ¡Porque se ha caído! ¡Porque se ha caído! ¡Anteneza a los enemigos lejos de este hombre! ¡Vamos a subir aquí! ¡Ches! ¡No! ¡Tengo que recargar! Vale. ¡No! 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 Pero esta costandome hacer lo que yo quiero admitir. Las fuerzas rusas han capturado un objetivo. Necesito asistencia. Nos hemos acabado con la mitad de sus fuerzas. ¡Se acabó Torba! ¡Se acabó Torba! ¡No! ¡Sin balas! ¡Recargando! Hay tropas aliadas asegurando 10 a 1. ¡Un derechito abatido! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vale! Los ruchos están atacando uno de nuestros objetivos. Estoy recargando. Objetivo Delta 1 asegurado. ¡Ah! Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos. ¡Están localizados! Delta 1 perdido. Han capturado Delta 1. Confirmo. Fusiles. Voy a probar esto. Las fuerzas aliadas están asegurando Delta 1. ¡El marcador está lejos! ¡Vamos! ¡Aliado a Madrid! ¡Abrinaja eliminada! ¡Abrinaja eliminada! ¡Engage on that attention! ¡Necesitas munición! ¡Necesitas munición! ¡Abrinaja! Nuestras tropas han logrado mantener a los rusos lejos de los objetivos. Están atacando uno de nuestros objetivos. Ya te tengo, aguanta. Vale, esta es la ultima partida. Hay un puto tanque. ¡Ah! 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 ¡Estamos sufriendo, vacas! ¡Ambraza eliminada! ¡Cubrídme! ¡El sector está perdido! ¡Retiraos a la nueva zona de combate! ¡Necesito ayuda! Espérate, espérate. ¿Me pueden curar? No. ¡Sois la última línea de defensa! ¡Defender el sector! ¡Cueste lo que cueste! ¡130 metros! ¡Suprimos, vacas! ¡Voy a llevarte! ¡Eco 1! ¡Está sufriendo una saque! ¡Ya lo venido! ¡Estos me ha dado sentir mejor! ¡A 200 metros! ¿Vale? Justo detrás. Bueno, el pavo podría haberse defendido. No me siento tan mal. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Hemos perdido uno de nuestros objetivos! ¡Han tomado el control de un objetivo! Estamos perdiendo terreno. No nos quedan muchas posiciones que defender. Esto todavía no se ha acabado. ¡Puedo ayudarme! ¡Puedo ayudarme! ¡Puedo ayudarme! ¡Ajúda! ¡Ajúda! ¡Hemos que atacar ese objetivo! ¡Estoy ayudando a los heridos! ¡Hemos perdido a otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajúda! ¡Tengo que recargar! ¡Por la izquierda! Pero... ¡Ajúda! 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 ¡Buenos! 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 Y Perú ¡Buenos!